¿Cómo están mis amigos? Les presento este proyecto de el teclado matricial usando un solo pin. La gran ventaja de este arreglo es que solo requerimos de un pin para el funcionamiento del teclado. Voy a subir el código en comentarios y para que te lo baje, por medio de gracias me envíe 5 dólares. Esto obviamente para apagar el trabajo del código que a veces es un poco tedioso hacerlo. Pero vamos a verlo funcionar. Sin embargo no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Miremos el funcionamiento. Aquí tenemos el display. Este es un display cuadrado C. Ese lo tengo en otros videos explicado. Y aquí tengo el teclado que lo que hace es generar un voltaje diferente para cada tecla. De esa manera el código reconoce ese voltaje y sabe qué tecla estoy activando. Por ejemplo en este caso, la tecla 1, tecla 2, tecla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ahí están los números. Los demás serían funciones. Este proyecto en particular no tiene ninguna función puesta, entonces esos están por ahora suprimidos. Lo único que estamos haciendo es reconociendo el teclado. No sé si la tecla A o la tecla A no tiene ninguna función. B tiene la tecla borrar. Veamos el código. Veamos el código. El código obviamente incluye la librería de la pantalla, que es esta. Estos tres son elementos de la pantalla. Las variables que utilizo. En este tab tengo la definición de la matriz que uso para el display. La configuración del puerto. Aquí hay una rutina que llama proceso. Si la tecla es menor que 10, entra el valor. Ahí es donde no se está haciendo nada. Aquí, ah bueno, aquí esto está como para una cerradura. Tiene una aplicación como para una cerradura. Entonces, por eso aquí arriba tiene clave 1, 2, 3, 4. Bueno, este sería como la aplicación de la cerradura, pero no es en lo que quiero enfocar. Y aquí está la rutina demostrada para mostrar las variables. Este es el loop. El loop lo que hace es, bueno, llamada la rutina a mostrar. Leerle el valor que entra al teclado. Este está andando por el pin 3. Este de aquí, A3. Vamos a agrandarlo. Mire, por el A3. Y comienza a preguntar. Entre 30 y 60, tecla vale 1. Entre 80 y 110 vale 2. Entre 120 y 140 vale 3. Esto lo hemos hecho, obviamente, midiendo los valores que me entrega cada teclado. Entonces, aquí está cada parámetro para cada tecla. Y al final, si coincide con alguno de esos valores, va a proceso. Si no coincide porque tengo la... Ninguna tecla se activa, pues no va a proceso. Proceso lo que hace es... Lo tenemos aquí. Es preguntar que si tecla es menor que 10, va corriendo unidades de mil a centenas, centenas a decenas, decenas a mil. Y en unidades pongo la variable tecla. De esa manera se hace el proceso. Bien, aquí... Si miramos la manera como hemos conectado todo, vamos a mirar bien aquí esto, mire. Aquí es importante las resistencias que se están colocando, mire. Veamos. Esta es de 15K. Esta es de 3.3K. Esta es de 820. Esta es de 100. Esta es de 1K. Esta es de 2K. Esta es de 2.7K. Y detrás es de 3.3K. Estos diodos unen todos los valores, los voltajes, al punto de la entrada A3. Aquí está la conexión del display. Bueno, la conexión del display simplemente como es cuadrado C. Usamos el pin A0 y A1 para la comunicación y cuadrado C. Para que se vea el display funcionando. Ahí está el circuito. No se les olvide. Suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir. Y acuerden que si descargan el código, si lo necesitan, pues les espero un aporte por medio de las supergracias de 5 dólares. Voy a dejar el código en el primer comentario. Muchísimas gracias y hasta luego.